El mandato como presidente es procurar el bien común y en ese mismo sentido hago un llamado a la conciencia de todos los guatemaltecos, en especial de los más jóvenes, que Guatemala hoy nos necesita más unidos que nunca para vencer el virus. Exhorto a la juventud para que sea un ejemplo y nos ayude a cuidar a los más vulnerables al evitar exponerlos al peligro del contagio. No les estamos pidiendo nada imposible, única y exclusivamente cumplamos con algo que es trascendental para determinar el destino de nuestro país y logremos contener la pandemia. Hoy en Consejo de Ministros hemos discutido sobre las medidas urgentes que debemos tomar y que serán aplicables para los próximos 15 días, mientras se hace una nueva evaluación del semáforo de alertas del COVID-19. En los últimos tres días hemos tenido 5 mil 813 casos, lo que ha disparado nuestras alertas y nos obliga a tener que decretar un estado de prevención con vigencia inmediata que concluirá el próximo 30 de abril. Hemos determinado declarar la primera alerta sanitaria del año y declarar la continuidad de la emergencia grave como consecuencia de la pandemia, basado en el principio de precaución y análisis de riesgo de impacto realizado sobre la llegada al país de una variante de la infección del coronavirus SARS-CoV-2, identificada en Reino Unido, Gran Bretaña, es decir, Irlanda, del Norte, Sudáfrica y hemos dispuesto a aplicar en coordinación con las entidades públicas y privadas las siguientes acciones. Limitar el ingreso a la República de Guatemala de las personas extranjeras que han estado en los últimos 14 días antes de su arribo al territorio nacional en los países de Brasil, Reino Unido, o sea, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como de Sudáfrica. Esta restricción no es aplicable a guatemaltecos que residan en el extranjero o que hayan estado en esos países temporalmente porque pueden venir a Guatemala y van a ser sujetos a cinco días de estar en cuarentena. Tampoco le aplica al cuerpo diplomático y a que esté acreditado en el país y a las tripulaciones de aeronaves, así como a cualquier ingreso de carácter humanitario, pero se deberán cumplir con ese periodo de cuarentena que hemos establecido. Sigue siendo obligatorio el costo sufragados por ellos mismos de las pruebas del coronavirus a la hora de entrar a Guatemala. Estas disposiciones son de forma preventiva y recalco temporal, las cuales serán actualizadas de acuerdo con el comportamiento y la evidencia científica mundial de estas nuevas variantes de virus SARS-CoV-2.